El Hotel Cabo Finisterre se encuentra en Finisterre, entre Santiago y La Coruña, en la costa noroccidental de la península ibérica. Ofrece conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones y recepción 24 horas. Todas las habitaciones del Hotel Cabo Finisterre tienen vistas al animado puerto al océano, calefacción, baño privado con artículos de aseo y escritorio. El Hotel Cabo Finisterre alberga un bar y un restaurante que sirve cocina local. El hotel forma parte del Camino de Finisterre, una versión extendida del Camino de Santiago. El aeropuerto de Santiago se sitúa a 70 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com